Yo necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más Yo quiero, quiero más Yo necesito poder, yo necesito perdón, yo necesito amor Para poder amar, oh Señor yo quiero más Yo necesito función, necesito poder, yo necesito esa llama Yo necesito tu fuego, que nunca se apague Necesito más, yo necesito tu fuego, que nunca se apague Yo necesito tu fuego, que nunca se apague Cuando Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo Y lo lindo de este asunto es que un consejo tú lo tomas o tú lo dejas Y Pablo reconocía que en Timoteo había una fe que no era fingida Pero dijo Timoteo, te voy a dar un consejo Te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti Le estaba diciendo no permitas que la pasión por Dios se te vaya La gente piensa que el fuego de Dios es saltar, brincar, hablar lengua, correr Eso es manifestación del Espíritu Pero lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo No permitas que nadie te desligue, alma mía del corredero No permitas que nadie te saque de carrera Alma mía, viva esa pasión, viva esa, viva esa relación con Dios No permitas que nadie intervenga entre tú y él ¡Oh, yo necesito tu fuego! ¡Que nunca se apague! ¡Que nunca se apague! Mira amado, les voy a ser bien sincero en esta tarde, a la medida del tiempo, mientras van pasando los años, alma mía, hemos visto como la pasión por Dios ya no es igual, alma mía, el desvivir que tenía gente por Dios, el deseo que nacía en el corazón de un creyente que venía rendido, humillado, alma mía y no faltaba un culto Había oración y llegaba, estudios bíblicos no faltaban, alma mía y esa pasión a la medida del tiempo se ha vuelto de una emoción, alma mía, alabale joderos, no, no Pablo está diciendo no permitas que el fuego se te apague, alma mía no permitas que te cambie en China por botella, no queremos emoción, queremos que el poder de Dios en nuestra vida esté activado siempre Que no se apague, que no se apague, necesito tu fuego, que nunca se apague, necesito tu fuego, que necesito ese fuego, que nunca se apague, que nunca se apague, que nunca se apague, que nunca se apague